13 de nuestros héroes compitieron hasta dejarlo todo en Toronto Y nos enseñaron que no hace falta ver para ser campeones Que su fuerza y corazón son la guía a la victoria Estos son nuestros medalistas Stalin Mosquera, bronce Gabriel Salazar y Paul Polo, bronce Darwin Castro, bronce Paul Polo, bronce Ronnie Santos, oro Gracias, héroes paralímpicos Ministerio del Deporte Gracias, héroes paralímpicos Gracias.